Buenas noches, le damos la bienvenida al arquero Wilker Fariñez a la conferencia de prensa postpartido Perú-Venezuela, correspondiente a la fecha 6 de las eliminatorias Comebol al Mundial de la FIFA Qatar 2022. La primera pregunta es de Football Life Venezuela, Oliver Rojas. Buenas noches Wilker, luego de esta dura derrota, ¿qué mensaje le puedes enviar a todos los hinchas de la selección? Buenas noches, primero sabemos que es una dura derrota, no veníamos con esa intención acá, siempre queremos ganar, siempre vamos a buscar ganar y hoy no se nos dio resultado lastimosamente por circunstancias que pasan en el campo de juego, pasan en el fútbol, pero quiero decirle a todos los venezolanos que somos los total responsables de esto, asumimos toda la culpa, sin embargo la actitud y la garra para nosotros no es una opción y hoy en día se demostró, se demostró dentro del campo que lo tuvimos que entregar todo, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias lo entregamos todo y bueno, le pedimos disculpas de parte de todos mis compañeros y de parte de toda la selección, pedimos disculpas a toda la afición, sabemos que todos nos comprometemos para ir al mundial, pero bueno, esto es así, esto continúa y hay que trabajar para eso. Siguiente pregunta de Johnny Vázquez, diario líder en deportes. Buenas noches Wilker. ¿Cómo evaluar el rendimiento de la selección en estos dos partidos en el que se terminó con 10 elementos y sin goles? Sí, creo que como muy bien lo dijo ahorita en la primera pregunta, son circunstancias de partidos, son momentos de partidos, lastimosamente hemos quedado con 10 en el primer tiempo y eso nos cuesta, nos cuesta, tenemos que mejorarlo, sí, tenemos que corregirlo, tenemos que tratar de manejarlo de una mejor manera, pero creo que la actitud y el compromiso no es negociable para nosotros. Jorge Viloria, Pasión Deportiva. Wilker, felicitaciones por tu desempeño esta noche. ¿Cómo viste la jugada del gol que encajaste tras el error defensivo de Miquel Villanueva? Circunstancia de juego, circunstancia de partido, creo que es en los momentos donde hay que tener más calma, es donde hay que estar más concentrado todos y el gol no es de Miquel Villanueva, el gol no es de cualquier otro jugador, el gol es de todos, el error es de todos y todos asumimos la responsabilidad. Manuel Alejandro Ramírez, El Diario. Buenas noches Wilker, dura derrota, ¿no? Da la sensación que clasificar a Qatar 20-22 ya es casi imposible. Según tu criterio, ¿por qué crees que a Venezuela le está costando tanto finalizar los partidos sin goles y con 11 jugadores en la cancha? Este es fútbol, este es fútbol, nosotros estamos tratando de crear una nueva identidad, una nueva filosofía, lastimosamente hemos pasado por circunstancias que van a un costado del fútbol, no es fútbol y bueno, nosotros sabemos que somos una selección que puede dar más, que podemos comprometernos más y vamos a luchar, vamos a luchar hasta el final, vamos a luchar hasta el último partido, no vamos a darlo por perdido, todavía nos quedan partidos y esta selección todavía tiene mucho compromiso y muchas ganas. José Leonardo Lozada, GPS Deportes Venezuela. Wilker, ¿qué les pidió hacer el profesor Leo González en la charla del mediotiempo? Ah, que estuviéramos lo más concentrado posible, lastimosamente otra vez nos volvimos a quedar con uno menos, pero seguíamos en la lucha a pesar de que ustedes vieron el partido, creo que después de quedar con uno menos también seguimos jugando, seguimos tratando de mantener la pelota, tratando de crear opciones de gol, se crearon opciones de gol y creo que eso fue lo que nos pidió el profe después de la expulsión o en el mediotiempo, que tratáramos de crear, de seguir, así sea con 10, tenemos que luchar y tenemos que guerrear. Harold Villasante Lozano, Tribuna Deportiva. Buenas noches. Pese al corto tiempo que lleva el profesor González en el cargo, ¿cómo se han adaptado el grupo de jugadores venezolanos teniendo en cuenta que apenas iban dos partidos jugados bajo su mando? Muy bien, muy bien. El profe es una persona muy querida por nosotros, muy conocida por nosotros, sabemos que la gran trayectoria que tiene, para nosotros es un orgullo también tenerlo como profesor y nos ha demostrado eso, nos ha demostrado esa gallardía, esa lucha, esa fuerza que lo caracteriza y que lo caracterizó también como jugador y ahorita como entrenador y hoy en día tenemos mucho que agradecerle, esperemos que esto continúe, que pueda continuar y así también crearnos una identidad y seguir creciendo. Muchas gracias, Wilker. A ti.